Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo les va gente? Les voy a mostrar la evolución de la cuenca del San Borombón desde los años 1996 hasta la fecha. Estamos en 2021. Van a ver cómo varía el color. Las partes más oscuras es cuando hay más agua y las más claras es cuando está más seco. Esto que vemos acá es el San Borombón casi llegando a la ruta que conecta Vergara con La 20. Lo teníamos ahí nomás. ¿A cuánto estaba más o menos? Ahí estábamos a 4 o 5 metros de la ruta. El cauce del río está más o menos a 500 metros. La creciente fue monstruosa. Acá estamos viendo el pesquero de la ruta 20, el monte de Eucaliptus. Sobre la ruta 20, por supuesto, y el puente. Este es el monte que recién veíamos desde lejos. Ahora estamos en los caños de Vergara. Los que han ido reconocerán la entrada de hormigón. Y ahora llegamos a Ferrari. Estas imágenes están tomadas en el año 2014, en tres oportunidades distintas, muy cercanas unas de las otras. Ese es el puente de fierro. Este puentecito que ven acá es este puente, tomado desde otro ángulo. Por eso se ve en las casas y en el otro no. Acá está Juan tomando un video desde arriba de la camioneta. Aquello que se ve allá es el monte de los loros, donde termina el paseo que hace la ruta acompañando el cauce del río. A partir de ahí se desvía uno para un lado y el otro para el otro. Ahí se encuentra la primera tranquera yendo desde acá para la ruta 2. Cuando uno viene en dirección inversa es la última tranquera que pasa. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. A la izquierda, allá muy lejos se ve el puente de hierro. Eso es un bebedero. Y ya está. Y ya está. Aprovechando el gran zoom de la máquina, ahora van a ver cómo se ve el puente desde el lugar donde estamos parados. Y acá se ve que había algo de correntada, ¿no? Sí, había un poco de correntada. Agua entrando. Estas fotos y muchas más las subimos en arroba jl-andandocaminos en Instagram. Hay de paisajes, de tormentas, de fauna, de víboras. Que hemos encontrado por el camino. Aquí vamos a llamar. Y ya está. Y ya está. A la izquierda, ya está en la izquierda. Y ya está. Tebez conmigo. Ya está. Ya está. Y ya está. Tebez conmigo. En ese monte hay casas. Menos mal que no llegó el agua. Evidentemente están bien construidas. Han buscado el lugar más alto para construir la casa. Y acá lo tenemos a Juan con la Sony en la mano. Es una cámara que filma en casete de 8 milímetros y tiene un zoom de 360 por. Y bueno, hasta acá fue el vídeo. Nos encontramos en una próxima entrega. Chau. Hasta la próxima gente. Chau. 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 Gracias por ver el video.